Me despido de ti y me voy Es como el autotune Eh, eh, lo he encontrado, lo he encontrado ¿Qué he encontrado? Lobo no encuentra las cosas ¡Encontra a Phoebe! Phoebe me come el co- Tío, una niña de 8 años mínimo, máximo Me van las locas Tengo que encontrar una ostraca Que no una hostiaca Ah, pues entonces espérate A la puerta sí que te acompaño, lógicamente Tengo queplain el maino de 10 años mínimo, toda la vida... Porque tú no una host... ¿Qué tal puedo encontrar? ¿Qué tal, Tстаточно oído? Gracias. 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 Ya estoy por acá. Gracias. Ahí está. Cenizas de la ceniza. Grecia, Celfalonia. Es fácil alejarse de los dioses cuando las cosas se tuercen. Ve al templo quemado del pueblo de Causos, en el valle maldito de la pala. Estoy en el montón de cenizas humedantes Donde un devoto abandonó su puesto Para comenzar una nueva vida como pirata ¿Qué ha liado, perro? ¡Perro! ¿Cómo te fue con Marco? Como siempre No me ha pagado lo que me debe Y ya estoy haciéndole otro encargo ¿Por qué permites que te mangonee así? Le debo una, por algo del pasado Ah, ¿te ha dejado Dracmas? No es de ese tipo de deudas Poca gente acogería una fugitiva a la que sorprende robando Era una niña Vaya Yo soy una niña Y no me va nada mal por el momento ¿Qué quieres, Pepe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando Mi amiga Kina también Es por unas fiebres Dicen que es una maldición Y que necesitan ayuda de los dioses Ya sabes que yo no lo soy Pero... ¡Icaro! Es una B Da igual, seguro que puedes ayudar Ah, de acuerdo Lo investigaré Vale ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? 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 ¿ahan? ¿Por los dioses? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Los pulgares asesinos! Si los dioses no nos ayudan, tendremos que acabar con la plaga nosotros mismos. No hay otra opción. ¡Ayúdanos! No nos deja salir. ¿Qué pasa aquí? La plaga arrasó todo causos. No dábamos abasto con los muertos y se estaba extendiendo. Tuvimos que intervenir. Mataron a nuestros hermanos y vecinos. Sobrevivimos a la masacre, pero nos quieren matar. Los dioses nos han abandonado. Para salvar a los vivos hay que acabar con los enfermos. Yo no tengo ni idea de qué es una plaga. No podéis hacer nada más. ¡No! Si intervienes, me obligarás a defender la voluntad de los dioses. Sálvanos de él. Ten piedad. Ni siquiera estamos enfermos. ¡Nos repondremos! Aquí no mejora nadie. Es la única forma de salvar al resto de Cefalonia del exterminio. ¡Por favor! Aunque sea poco ético ahora... ...a la mente es haber parado aquí, mis tios. Lo siento. No debería haberme involucrado. No nos dejes morir. ¿Cuántos más morirán si os dejo marchar? Tendrá sangre en ti. A todos. Ya la tengo. Has actuado como dictan los dioses. Te bendecirán por esto. No. ¿No los has salvado? Entonces, ¿Ina qué? ¡Es mi amiga! No es tan sencillo. No lo puedes entender. ¿Y tú qué sabes? Yo sí sé que no ayudaste a nadie. No había decisiones buenas o malas. Nadie ha ganado. Ojalá tenga razón. A veces las buenas personas se mueren a defender. Nos guste o no la idea. Lo sé, pero querría que no fuese así. En teoría, ahora la aldea no va a palmarla, ¿no? La aldea no, coño. La isla. Allá vamos. Allá vamos. Vamos. Vale Vamos a ver Espero que nadie me vea aquí Espero que nadie me vea Bueno, de hecho me sale producente Ahora Vale Están todos envenenados Vale Que por cierto Tengo un punto de habilidad De antes Vamos a ver Ahí está, coño Joder Perdón Me sale con niveles, eso es que eres malo De toda la vida Los simples mortales no tienen nivel ¡Hola! 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 Vale 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 Listo Verduras frescas para tu viaje Las más jugosas de cefalonia No pensaba yo comprar verduras, la verdad Ni nadie, nuestras existencias están casi podridas Estamos intentando ganar bastantes dragmas para irnos de cefalonia Ya es hora de trasladarnos Sé a lo que te refieres Espera Creusa ¿Crees que ella podría ayudarnos? Creo que sí Primero tendréis que decirme de qué se trata ¿Te dan miedo los tiburones mistios? Yo no tengo miedo de nada Me alegro por ti Hay uno muy hambriento que impide que nos vayamos de cefalonia ¿Un tiburón? Está protegiendo un collar muy valioso Si lo cogemos y lo vendemos saldremos de cefalonia El viejo bandido que lo encontró lo enterró en la orilla cerca de un templo Ni cayó el muy idiota El agua sube Ahora el collar pertenece más bien al tiburón Vender verduras está bien Pero vender collares está mejor ¿Es cierto? Sé lo que es querer salir de cefalonia ¿Y quién no? Aquí no hay nada Todas las verduras que queramos Pero ninguna esperanza Está escondido en un cofre Si nos lo consigues Nos quedaremos con lo que necesitamos Y lo que necesitamos será para ti Muy bien Muy bien Mataré a ese tiburón Lo vas a ensarzar Lo encontrarás dentro de las ruinas de granos al sur Me voy al templo del tiburón Es la segunda vez que me lo paso Esto es la partida plus Uy A ver Pobre sitio en verdad Pero bueno al haber hecho eso al menos sé que cefalonia después no... Bueno no lo sé con certeza Pero en teoría por lo que he hecho no... No va a morir más gente En teoría Leis Me gusta mucho el... El que pueda... Pueda disfrutar de esto El viaje sin estar pendiente tú del viaje como tal, ¿sabes? El collar está ahí abajo ¿Cuántos son? Tres Vale Tú, el primero Tres ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el cadáver, tío? Ahí. ¿Dónde en mierda ha caído el cadáver, tío? Ábala aquí. ¿Dónde está el cadáver? A ver si te pensaba que te ibas a librar. Vale. ¿Dónde está el cadáver? ¿Esto es una zona restringida desde cuándo? Estamos simplemente en mitad del agua. Un puto caballo que no sabe nada. Opa, ¿fogos? Vale. ¿Qué es el cadáver? Este sitio me da mal rollo porque sabemos lo que hubiese pasado aunque si hay cabras pueden contaminarse aún así y he dejado que